¡Dicen! 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 Reímos, reímos y gozamos Y en la vida Ay, hombre Cuando al principio la me dijo A ver, por favor Esta es la estrofa que más me gusta Ay, cuando al principio la me dijo Que yo era el fuete en el amor Vaya, que la subía a las estrellas Contaba las piedras Que yo era el mejor Y hoy que reniega de mí Dice que soy un pobre amateur Bestia, que en el amor soy novato Que no valgo un peso Que soy lo peor Cuando fuimos novio me daba renombre Yo era lo más lindo Cuando yo era su bebé Ahora que no estoy repica de mi nombre Hablándole cura Pa' ver quién le cree Que soy un cualquiera Que soy un mal hombre Que no valgo un peso Que soy HP Y si me niegas tres veces Siente que el gallo cante en la madrugá Así niegas a Cristo Y te lavas las manos como sinás ¿Quién se niega a sí mismo? Y se niega de tanta felicidad No se quiere a sí mismo Y se atreve a negar hasta su mamá Si niegas que uno y uno suman dos ¿Cómo vas a negar que existe un Dios? ¿Cómo vas a negar que te beses? Si tu rostro en mi nombre se te ve Que se prenda la musa Oye hijo ¡Tocado y viento! ¡Remate, doña Rao, que me gusta! ¡Adiós! ¡Muchas gracias!